La inversión pública en infraestructuras en España se está reorientando de la obra nueva a la conservación de carreteras. Si hablamos concretamente de puentes, nuestros viaductos presentan un estado deteriorado y las barreras de seguridad que están instaladas en ellos no cumplen la normativa en muchos casos y están obsoletas. En ese sentido, las empresas del sector estamos destinando nuestros esfuerzos de I más D a sacar al mercado soluciones innovadoras y competitivas que permitan sustituir las barreras actuales sobre los puentes existentes. En este viaducto de la A30 en Cartagena, una vez realizados los estudios previos, nos incriamos por recomendar una solución de anclaje mediante argollas embebidas en el zuncho de hormigón, puesto que el puente lo permitía. Este proceso se desarrolla en varias etapas. En primer lugar, se corta el tráfico y se retira la barrera de hormigón existente, procediendo a demoler el propio zuncho de hormigón mediante una técnica abrasiva con agua a presión conocida como hidrodemolición. Después, y de conformidad con la orden circular 35-2014, se ajusta el armado de la losa a lo que requiere nuestro pretil meta 16, según los ensayos con los que obtuvimos en el mercado CE. A continuación, se coloca la placa de anclaje y se hormigona de nuevo. Y finalmente, nuestro equipo de instaladores se desplaza a la obra para colocar el pretil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!